¿Estás segura? Sí, sí, es la mujer de la foto, yo la vi. Es más, sentí que no estaba muerta. Ay, con razón, está tan avejentada. Y claro, la energía que tiene es porque le di doble carga. Y acá la tenemos estrellas que le estoy dando carga extra. Dios mío, yo me quiero ir de este mundo. Hermes, esta mujer piensa que vos sos el marido y que yo soy la hija. Es que Elio es el hijo. Pero la única que queda afuera soy yo, porque yo no estoy en la foto. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Hola, don Hermes, buenas. ¿Qué tal? Vengo a preguntar si van a venir a comer. ¡A comer! No fuimos en la nave, no daba para más. Tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Tardamos años, luz, en encontrar el lugar. Dejamos el planeta, lo vimos a flotar. Estoy buscando un mirador que desnistar. Yo me quedo acá. Yo ya me quedo acá. Que vemos la nave. Yo me quiero quedar. No sigamos esperando que nos vengan a buscar. No sigamos esperando que nos vengan a buscar. La comida está lista. Vamos a comer. Buenas noches. Buenas noches. Si usted quiere, también puede quedarse a comer, caballero. Ah. Vamos. Rápido. La señora... La señora dijo que la comida está lista, así que no vamos a poder ir a cenar a su casa. Está servida la comida. ¿Quién es? ¿Su suegra? Digo, porque es parecida a Estrella. Es mi suegra, sí, claro que sí. Ah, mire qué bien. Qué vitalidad tiene, ¿eh? Parecía... ¿Qué son esos golpes? Soy yo. ¿Eh? Ay, que cuando le viene el hambre se pone tan nervioso. Bueno, entonces... No, no vienen. Bueno, en otra oportunidad será... Les agradezco igual. Déjele mis saludos a Estrella, ¿eh? Sí se lo voy a dar. A verito. Ábrale a Estrella. Pero ustedes me quieren matar. ¿Por qué no me dejaban salir? Perdónanos. De verdad. Es que hoy tenemos un problema. ¿Quién es? Ahora te explico. Hermes, anda a la cocina y decíle que nos vamos a dar las manos. Ven, anda arriba y decíle a ellos que nos encontramos en el baño, ¿eh? Sí, pero... No me podés explicar qué pasa. Ahora te... Vamos al baño. Es que no tengo ganas de ir al baño. Bueno, pero... Por favor, está por llegar mi chica. Por favor, te pido no me caguen. Mi chica, mi chica. No se agarra dónde te hagas el pendejo. Che, ¿qué onda? ¿Cómo está el gasto? ¿Estás bueno? Ah, estás... Tregamba, gastate tregamba, ¿no? Basta. Lindo comer carne fresca. Después de todos los días carne de chancho, carne de chancho. ¿Por qué no me dejas en paz? Dejalo en paz a mi viejo, entonces. Bueno, está bien. ¿Qué querés de mí? Pedime lo que quieras, pero andate ya. No quiero nada. ¿De vos? ¿Sabes lo que quiero? Nomás, agarrá la guita. Acá tenés. Esta es la cuota que te debí a mi viejo. Mañana mismo vas y le decís que te habías equivocado, que te pagó de más y es que hasta el mes que viene no te debe nada. Bueno, está bien, pero andate ya. ¿Cómo me gustaría conocerle la cara al caramelito que te está comiendo, gordo? Andate, por favor, Santiago. No te pongas nervioso. Chao. Y ni una palabra de esto a mi mujer, ¿eh? Cumplimos con tu palabra. Que la pases lindo. ¿Vuelve? ¿Y mi amor? ¿Me extendiaste? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Sí. No, en realidad no está nada bien. ¿Cómo que no está nada bien? No, no, no. No, no. Me quitó el hambre, todo el apetito. No tengo ganas de comer. ¿No tenés ganas de comer, mi amor? Eso es grave. Te sentís mal. ¿Te estás descueto? No, cada vez que tengo enfrente a ese pendejo de mierda, me quita las ganas de todo, mira. ¿Qué pendejo, mi amor? No, nada, nada. Es un pendejo que no quiero ni hablar de él. ¿Pero quién está acá? ¿Qué, qué, qué? Bueno, vamos. Te llevo a tu casa. ¿Cómo a mi casa, mi amor? Estuvo una hora en la peluquería, ya le saqué la etiqueta del vestido, no lo puedo demostrar. No, te llevo a tu casa. Se terminó. ¡Moso! ¿Quién es esa mujer que está ahí cocinando? Se llama Mirta, es la mujer de la foto. ¿Qué estás diciendo, Selena? De la foto que nos robaron. Es la misma mujer, pero mucho, mucho, mucho más vieja. Ya te dije que esa mujer está muerta. Yo te dije que esa mujer no estaba muerta. Es ella. Soy yo, soy yo. Ay, alguien, alguien me puede explicar quién es esa vieja. Venga. Esa mujer cree que Elvio y Venus son sus hijos y que yo soy su marido y ahora nos está esperando en la cocina para darnos de comer esa comida. Yo no me voy a ningún lado hasta que no parezca el Mercurio. Bueno, terminara con ese bicho. Es un bicho. Bueno, pero ¿cómo hizo para llegar acá esa mujer? Es yo. Yo la traje con el pensamiento. Se cree que ustedes son su familia y que el tiempo no pasó. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esa mujer y su familia le facilitó el cuerpo para que ustedes puedan vivir en este planeta. No le quitemos la ilusión. ¿Vos querés decir que tenemos que actuar, que somos su familia? Sí, sí. No le vamos a quitar la ilusión y se va a morir. Es una mujer centenaria. Yo estoy de acuerdo con señores. ¿Ah, sí? ¿Y yo qué hago? A vos no te puede ver. ¿Le va a dar shock? ¿Shock? ¿Y entonces? Queda en pie la imitación de Cayetano. Soy la única que puede aceptarla. Bueno, ¿qué parece? ¡No! ¡Así! Ay, se ve ya, se ve ya, se ve ya, se ve ya. Ay, se ve ya, se ve ya, se ve ya. Ay, se ve ya, se ve ya, se ve ya, se ve ya, se ve ya. Ay, se ve ya, se ve ya, se ve ya, se ve ya. Ay, se ve ya, se ve ya, se ve ya, se ve ya. Ay, se ve ya, se ve ya, se ve ya, se ve ya, se ve ya. Buena Lenita, no pasa nada Ahí está Eso ¿Qué pasa, querido? ¿Ahora sos el angelito de la guarda de esta? No, es que no está bien, Lucia No, sí, ya sé Ya vi cómo la abrazabas y cómo la contenías antes Pero no te confundas, Imanol Tu única madre soy yo Pero la vas a despertar, mamá Y bueno, si duerme mal, seguramente tendrá algo que le carcome la conciencia Bueno, vamos a hablar afuera, vení ¿Cómo la proteges? ¿Cómo la proteges? ¿Pero no te das cuenta que me quiere robar el hijo porque yo le robé el marido? Y vos no te das cuenta que sos la única mujer de mi vida Vamos a poder dejar de ser pavadas de una vez, Lucia Camina afuera Bueno, tenemos que quedarnos acá, Lucia Además no estamos tan mal, estamos bien Vos, vos, vos estarás bien Y a mí el problema que tengo es que me toca lidiar con Elena Ella me tiene podrida esa mujer Son muy dura con Elena, mamá Son muy dura con ella, me parece Tenés que ponerte en su lugar un poco también Claro, ¿y quién se pone en mi lugar? No, decime quién se pone en mi lugar Yo me pongo en tu lugar Dejate de broma que estoy hablando en serio Por favor Pero escuchame una cosa, Imanol Yo, viste, el asunto de ella con Manolo A mí no me importa Porque, bueno, ellos se casaron Ella tiene los papeles, me parece muy bien Yo lo que no quiero es que se meta con vos Es peligrosa Vámonos de esta casa, te lo pido por favor Imanol, vámonos Pero esta es mi familia, Lucía Claro, es tu familia, pero fíjate, no es la mía Porque, ¿sabés lo que yo siento? Yo siento que aquí vivo de prestado Bueno, un poquito de prestado vivimos, de verdad Un poquito, pero hay que darle tiempo al tiempo El día de mañana El tiempo se me termina El tiempo se me está terminando Te lo pido por enésima vez Pedile la parte que te corresponde a Cayetano, Imanol No le pido, Lucía, pero no tiene un sope Cayetano Que no tiene un sope, que lo saque de donde sea A mí me importa tres carajos Nos van a echar como a perros a la calle ¿Sabés cuál es el problema que tengo con vos? Que sos confiado, Imanol ¿Por qué sos tan confiado? Ay, mamá, ¿por qué no te tranquilizás un poquito? Mirá Mi amor, déjame manejar las cosas a mí Que soy joven Que yo las puedo manejar con tranquilidad ¿Qué te pasa? No, está bien, está bien ¿Eh? Está bien Pero prometeme Que vos a Elena No la vas a tocar nunca más Pero olvidate de Elena No es competencia para vos Imanol Prometemelo Bueno, está bien Yo te lo prometo Pero vos me vas a prometer a mí Que te vas a calmar Porque si no la presión Se te va a ir a 8 mil millones de puntos Y yo no te voy a llevar a... ¿Eh? Bueno Ay, empiezas con las coquillitas, Imanol Ay, Imanol Qué coquillitas mal No fue un sueño Me mordió Me mordió Dios mío Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ah, vos tenés la pantufla Qué boludo No sabían de las habías metido Gracias ¿Estás mejor? ¿Mejor? ¿De qué tendría que estar yo? ¿Mejor? Estás medio alterada Recién pasé Yo te hice unos mimitos Así, ya ¿Eh? ¿Mimitos me hiciste? Claro, para que te tranquilices un poquito Todo bien, Helenita Tenés que estar todo bien ¿Entendés? Sí Vamos, arriba, ¿eh? Sí Vamos Permiso Ay, Dios mío Me mordió en el mismo lugar De su padre Me aconté con el hijo de mi marido Dios mío Vamos a ir todos derechitos Al infierno Me gusta que tomaron solo Ahí está A ver qué te sirvo Bueno, sentate ¡Oh, mirá quién llegó! Bueno Vení, ¿vas a comer con nosotros? Eh, no No quiero venir Sanse hago El hecho de que hayamos discutido No significa que no puedas compartir la comida con tu familia Bueno, pero está todo bien Viejo, no quiero discutir otra vez Yo atiendo, ¿tá? Ni son tú Bueno, hasta mañana Oíme, voy a dormir con vos esta noche ¿Qué? Que la tía no se sentía bien Ni se quedó en mi cama Y se va a quedar a dormir ahí No ¿Qué pasó? ¿Vos te das cuenta? Sí, pero yo no tengo lugar en esta casa ¿Qué decís? El que no tiene lugar soy yo No, no La que no tiene lugar es la tía Por tu culpa Porque te manejaste mal con el tema de Manol Ah, ahora la culpa la tengo yo Ah, la culpa la tengo yo Oh, Estrella ¿Cómo le va? Bueno Me voy a dormir a la roticería Comodito con todos los pollos Tranquilita No, no No, no Tranquilita ¿Qué dice, Estrella? Bueno, estaba queriendo aceptar su invitación a cenar Ah, pero ¿cómo? No, me dijo su marido que no venían porque estaba su mamá ¿Mi mamá? Sí, su mamá La señora esta Mayor que yo la conocí Usted no podría negar que es su mamá Porque son iguales Ah, usted se refiere a mi mamá Sí Perdón, no quisiera ser indiscreto Pero aquí usted tiene problemita con su mamá Más o menos Relaciones entre los padres y los hijos Usted tiene problemas con su mamá Yo tengo problemas con mi hijo La vio Ay, no, pero perdón Siéntese, Estrella Por favor El gusto de tenerla en la mesa Yo le sirvo Bueno, ahora siéntense como siempre ¿Cómo es? ¿Como siempre? ¿Cómo es? No te olvidaste ya Vos acá, nena Vos acá, papá El nene al lado de papi Y la invitada ahí ¡Va, chuch, chuch! ¡Eso también! Quieta Eso no se toca Nos hemos olvidado de algo Vamos a decir una plegaria Mi amor, bendecí la mesa ¿Por qué no lo haces vos? Ay, te olvidaste de bendecir la mesa Por favor, hace tanto que no te escucho Bueno, pongamos las manos así ¿Eh? Dios querido Dios querido Bendice esta mesa Bendice esta mesa Y a todos nosotros Y a todos nosotros ¿Y ese olor ha quemado? ¿Y ese olor ha quemado? ¡Se me quemaron las papas! ¡Se me quemaron las papas! ¡Te pedí, muerto! No, va a funcionar Sí, sí va a funcionar No, no, hay que devolver a esta mujer A los bebidos ¡Se me quemaron las papas! ¡La dicen con tanto amor! No tiene importancia Lo importante es que estemos juntos Nada más Tienes razón Lo importante es que estemos juntos Papá Mamá Y todos nosotros a la mesa En esta tierra bendita Sí Gracias, Dios mío Los tengo a todos de nuevo Cómo los quiero Cómo Te quiero Gracias, Dios mío Gracias, gracias siempre Gracias, gracias siempre Dios mío Pasa que Santiago a mí Nunca me perdonó Que su mamá me haya abandonado ¿Qué es todo así? Eh Yo me voy a dormir Anda, anda, mi amor Chau Chau, usted ya Chau, chau Eh, siga Siga contándome, Cayetano Ah No, bueno Lo que pasa es que Yo era muy mujeriego En aquella época ¿Cómo? Que me gustaban mucho las mujeres Ah ¿Ahora no le gustan más? No, sí, sí Sí me siguen gustando Pero hay tiempo para cada cosa Este Y lo cierto es que Cuando ya se fue Vio, a mí me dejó muy golpeado Sobre todo por Santi ¿Y a dónde se fue ella? Se fue con otro Que está bien Digo, capaz que yo me merecía Que se haya ido con otro Pero Lo que Lo que no Digo Lo que no podía Era que Dejara a su hijo ¿Qué mujer Abandona a su hijo? Usted no puede tener la culpa de eso Vaya, dígaselo a Santi Bueno ¿Y usted? ¿Cuál es el problemita que tiene con su mamá? Yo no puedo estar en mi casa esta noche Ah, pero fue una discusión brava entonces Sí Sí Cayetano Yo puedo dormir esta noche acá con usted Bueno, ya limpiamos toda la cocina Ya está Pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, estoy en un sueño Decime la verdad No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Vos estás joven y yo estoy vieja y horrible No, si estás hermosa Estás vivo, estás muerto Pero estoy vivo Claro que sí ¿Qué te pasa? Yo estoy horrible No, no Lo que pasa Yo sé Lo que pasa es que te hace falta descansar Te hace falta dormir un poquitito ¿Me entendés? Por eso ves mal Estás linda yo Estás divino Estás preciosa Me hace muy bien lo que me decís Bueno, mi amor Me hace muy bien ¿Por qué no vas a dormir? Vamos a hacer el amor Las chicas del barrio No me dejan de mirar Y esos que no saben Cómo soy en realidad Yo me quedo acá